Circo ruso Beto da Silva ¿Tú sabes que iba a llegar el día de ayer? ¿Tú te preocupas por la transmisión? A mí me importa un carajo la transmisión Te lo digo a ti Ahí está, ahí está Un saludo para los muchachos Los valencianos Un saludo para los muchachos Los valencianos La gente de los del Sensei También nos pueden mandar Todas sus creatividades Todo lo que ustedes crean Y nosotros aquí Lo vamos a poner Nosotros aquí lo vamos a poner Porque en realidad Soy muy Soy partidario Me gusta mucho cuando la gente es creativa Cuando la gente Idea cosas Siempre está Atento Así Pensando en lo que va a ser Esos muchachos Que crean memes De verdad Esa gente Es un Hay que valorarlos Hay que valorarlos Porque de verdad Tienen un ingenio único Y yo de verdad No te han incluido Aquí en la En este Fox Sport Lorcho Porque tú de repente Tú estás en En otro Fox Tú de repente Estás en otro Fox Fue Bolivia Fue Bolivia Tú estás en Fox Sport Bolivia Por eso es que nosotros Que nosotros ¿Qué tal Carlos? Buenas noches Hola Alex ¿Cómo estás? No La gente tiene una creatividad única ¿No? Como decía yo Si la gente quiere crear Que No sé Que creen Y nos manden Nosotros lo ponemos siempre Claro Está bonito Está bonito Está la sonrisa Del tío Pacho Está bonita Ahí está la Pepa Valdezani Sí, sí, sí Más o menos Tiene la misma edad De la Pepa O la Pepa Más vieja La Pepa De verdad ¿Qué edad tendrá la Pepa? Cuando vino Cuando vino a Mumi Ya tenía más de 40 Creo ¿No? Pero en Cristal Este Sí Yo creo que en Cristal Ha jugado más de 40 Estamos hablando Mira del 90 Ya han pasado ¿Cuántos años? Han pasado ya Por lo menos 25 años 30 años Yo creo que está cerca De los 70 La Pepa Por ahí Pero base 6 Sí está Base 6 Para ya casi 7 Fácil Alex Pero tú lo ves A la Pepa Y este Y lo Y lo Lo encuentra O sea Con esa alegría ¿No? Con esa chica Sí Siempre buena onda ¿No? Sí, sí, sí Me acuerdo mucho ¿Te acuerdas cuando hizo la Este Eso del papel higiénico ¿No? Cuando se limpió ahí La resolución Esa Claro Claro, claro Tremendo Loco La Pepa Valdezaria Tremendo Pero se ha dedicado A la elección técnica Pero en el norte ¿No? Se ha dedicado Se ha afincado Por el norte ¿No? Dirigiendo equipos ¿No? De Como Perú Básicamente ¿No? Este Chiclay Yolanda 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 Porque siempre dirige Equipos de Coma Perú ¿No? Más allá de que está también La obra en Pescable De una a dos Este Pero él también Está técnico de fútbol No sé si dirige Pero no Nunca ha venido a la capital ¿No? Nunca tampoco ha dado la oportunidad En Cristal ¿No? No No, no, no No ha venido a la oportunidad En Cristal Nunca Y quizás he sido querido Pero No, ídolo Porque también es medio Es medio también De humo Pero Si es querido No, no es un ídolo No, yo no creo que esté a la par De un Chorri Palacios De un Jorge Soto Pero si, si es querido Si es querido La prueba de Valensari En el hincha Lo suspendieron Como director técnico ¿No? Claro, pero dice Juan Luis Navarro Carlos Lo suspendieron Como director técnico Con eso Por esa situación Claro Pero él está dirigiendo No lo ha suspendido tanto De verdad Vamos a averiguar acá Es que se fue en contra De la federación también ¿No? Claro Se fue en contra De la federación Ahí este Horacio Raúl Valdezari La Pepa Valdezari ¿No? Ahora está ahí Con Lucho Con el señor Góz Sí, sí, sí Son también Brutality Bravo Esos son Brutality Bravo Sobre todo este Don Alejandro Y la Pepa ¿No? Lucho ahí Es ahí más Más este También le entra Zainete También le entra Allá al Zainete Luchito Luchito los pica Los pica Los pica Los pica Los pica Es ese Chamba De Luchito Bueno Estamos en vivo Y en directo Somos Terapia Deportiva Compartan la transmisión Muchachos Compartan la transmisión Por favor Así como nosotros Lo estamos haciendo Y Está dirigiendo No nos ha sorprendido Tanto Esos son Brutality Bravo Bueno ¿Me escuchas? Ah ya ¿Por qué no viene Con su polo iguana? No Estoy con camisa Muchos me ponen Al centro Mis politos Esos Pero son politos Son politos Yo no salgo Con esos polos No Muchos me van a ver Salir con esos polos Por acá Estamos en pandemia Pues entonces Este Porque no No es mucho Mi 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 El tema De De uso personal Así para Para salir a A otros lugares Son polos camuflados Son polos camuflados Nos matamos Para la pandemia Son los polos Pero No me van a ver Así usar esos Esos colores Así En algún otro lugar Definitivamente Bueno Alex Hay mucha información ¿No? Hoy Me sorprendió Aunque no me sorprendió Mucho El tema De Cristian Benavente Pero Pero si me causa Extrañeza Del porqué Ricardo Gareca No lo tome en cuenta ¿No? No lo tome en cuenta Espero que ahora En su viaje Que está haciendo a Europa Porque va Va a visitar O va a hablar Con los jugadores Que hay muchas personas Que no lo ven bien Para mí Para mí es algo normal Alex Que un técnico Vaya y converse con sus jugadores En qué situación se encuentre ¿No? De repente por ahí Tienen algún problema ¿No? Y que el técnico Se interese Este Y que ahora Si pueda visitarlo A Benavente Que hoy jugó Todo el partido Frente al Tottenham ¿No? Lamentablemente El equipo Perdió 2 a 0 Pero Benavente Ahí en lo suyo ¿No? En lo suyo Tuvo su ocasión Estuvo hoy siempre ¿No? En un En un equipo Como el Tottenham Que tiene buenos Marcadores Que tiene buen equipo Y que las posibilidades Son pocas Creo que se dio maña ¿No? Y está Está en la foto Carlos con Mourinho ¿No? Le da la mano Ahí al final Al final Lo felicita Porque Mourinho Lo Este Lo tuvo ¿No? Me parece En el En algún momento De su carrera Creo Lo dirigió En No estoy muy Escuché En cualquiera Cuando estaba En las juveniles Yo imagino Que lo pude haber Conocido Ahí en el En el Este En el Real Madrid Castilla ¿No? Sí En el Castilla Claro Y Mourinho Y por ahí Como que lo vieron Para ascenderlo ¿No? Sí Sí Por ahí va Por ahí va el tema Carlos Pero no Yo creo que Benavente Es una buena opción Ahora para Para la selección ¿No? Ya tiene 28 años Ya Benavente ¿No? Ya tiene 28 años Claro Es de la edad De Araujo Es de la edad De Tapia Oreja Flores Ahí está Ahí está Ahí está Entonces Ahí está Con Mourinho Este Alex Pero Pero A ver si Yo me pregunto ¿No? Nosotros Adolecemos mucho De jugadores No tenemos Ahí está Justamente La verdad No tenemos Muchos Jugadores Y yo digo O sea Desperdicias A un jugador Que Que está En 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 Que juega En dos de los torneos Más importantes De Europa Del nivel de clubes Y no No lo Llamas O sea Es un sacrilegio Hermano Es un sacrilegio ¿No? O sea Este equipo Este equipo Del Royal Landwehr Es un equipo Chico Claro Y mira Y mira dónde está ¿No? Y la No es el Brujas Claro No es el Brujas No es Pero Está Ha quedado en segundo lugar En su grupo El primero Finalmente quedó El equipo inglés No el Tote Con Carlos Claro Hay mayor mérito ahí Hay mayor mérito ahí Y tenemos a A un peruano En esa En esa Compitiendo En esta En ese torneo ¿No? Entonces Este No Definitivamente Yo creo que tiene que llamarlo Ahora también El detalle acá Carlos Este Amigos seguidores Con la gente de terapia Es Que cuando juega Nuevamente Vuelve Vuelve a A decirse Que no quieren jugar Con él No lo entienden Pero hay algo Pero mira En la sub-20 Si destacó Tú has estado Tú has estado Aquí más que tú Que has estado Viendo esos partidos Carlos ¿No es cierto? Destacó En la sub-20 ¿No? Ahí se hizo conocido Y Y ahí Y ahí la gente Le agarró cariño Al chaval En la 20 Entonces ¿Por qué en la selección De mayores No ha destacado En las pocas En las pocas veces Que ha jugado? ¿Por dónde crees Que va el tema ahí Carlos? Este No sé De repente Es un jugador Que no se acomoda A su sistema Porque en esa selección De a Messi Destacó Jugó bien Y la gente Por eso te digo Lo Este Lo 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 tuvo En su ranking ¿No? O sea Lo Lo llegó a conocer Cuando venía Benavente El chaval El chaval Cuando venía Cuando hemos estado En el aeropuerto Cuando venía La gente Lo pedía autógrafo O sea La gente Lo quiere A Benavente ¿No? La gente Lo tiene Bien Referenciado ¿No? De alguna manera ¿No? Este Y pero De verdad Eso es un poco Porque mira Ya han pasado Varios años De su 20 Carlos Ya han pasado Varios años ¿No? Han pasado 6 7 años Y Y tenía que haber sido Como los demás Que han llegado ¿No? Oreja Flores Araujo Tapia ¿No? Porque él Ha seguido Con su carrera ¿No? Si bien En un momento Bajó un poco Su rendimiento Pero ha seguido Jugando en Europa ¿No? No No se ha venido A jugar Y la gente Dice Claro O siguiendo La premisa O de lo que Piensa Este Gareca Dice O sea Claro Se va a Egipto Claro Y Carrillo Claro Marabio ¿Dónde juega Carrillo? ¿No? O sea No podemos darnos El lujo De nosotros De desperdiciar Jugadores Y sobre todo Con Benavente No vas a tener No vas a tener Problemas Esto de nacionalizaciones Y nada ¿No es cierto? O sea No tienes problemas Entonces Aquí Hay algo Que de repente No le gusta a Gareca ¿No? De repente Es como Merino ¿Te acuerdas Cuando venía Merino? Sí ¿No? Menino Con Chemo Chemo Lo convocó Chemo 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 Te apartan del grupo ¿No? Te apartan del grupo ¿No? Y yo creo que esas cosas Y es por eso Que en la selección No hay competencia interna Nunca creó competencia interna Gareca Nunca creó Por eso tiene Sus vacas sagradas Por eso Claro Por eso Su equipo Y nadie lo toque Es intocable Ese equipo No Y a eso Ahora que lo Se toque ¿No? Porque la 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 coyuntura Lo amerita ¿No? Como estamos En la tabla De eliminatorias ¿No? Ahora Él tiene una cultura Él la ha vivido Siempre en España Es Tiene la cultura europea ¿No? O sea Es un jugador de muchas De seguir unas reglas ¿No cierto? De ser muy Igual que la padura Riguroso En ese aspecto ¿No? Entonces por ahí puede ser ¿No? Como tú dices ¿No? Porque se filtró ¿Te acuerdas una vez Un audio Que estaban corriendo No sé Farfán creo ¿No? Y como que Benavente Como que lo apartaban ¿No? Carlos ¿No? Hace dos años Tres años No sé ¿No? Claro Claro Un video Un video Hay algo Hay algo Y de verdad Uno sabe Quienes son los argolleros Uno sabe Quienes son los argolleros Y lamentablemente Pues este A veces Por no malograr el grupo Por no herir susceptibilidades No Uno De repente No dice las cosas Pero si Si sabemos Quienes son los argolleros Y ya los audios Están ahí ¿No? Ya la gente sabe ¿No? La gente se da cuenta Quienes son los argolleros Quienes son los que Este Arman su grupo Si no dejan que otros Entren Entonces Por ahí pues No permiten que la selección Funcione ¿No? Entonces Yo espero que en esta ocasión Sí Ricardo Gareca Abra la competencia interna Busque la forma Y vea la forma De traer Nuevos jugadores De convocar nuevos jugadores Para que Los que ya tenemos ¿No? Vean pues que hay otros Que también quieren estar en la selección Y que se esfuerzan Y ellos van a tener Que esforzarse el doble ¿No? Que salir a la cancha Y dar lo mejor Que entrenar el doble Que no No tienen que irse De juerga Que no tienen que irse Emborracharse Que no tienen que irse Para otro lado Que no tienen que Que salirse del camino Hacia su casa ¿No es cierto? Por eso es importante Que Ricardo Gareca Cree esas Esas competencias internas En el grupo Y bueno Y ahí vea Él Y escoja él El que está mejor Que ese es el que juega Para mí Para mí Carlos Este Ya no debería ser llamado Cueva Para mí Yo creo que ya Cueva Debería darle un descanso Yo creo que debería darle un descanso Para mí yo creo que No Por lo que viene Que es en marzo Yo creo que no debería llamarlo Yo creo que debería darle un descanso A Cueva Hombre Y buscar Buscar No, no No digo que lo saque ¿Está suspendido? Claro No digo que lo saque Que le dé un descanso Que le dé un descanso Que se Asiente Donde vaya Porque no se sabe A dónde va a ir Ahora este Cueva No, porque no está jugando En Turquía Lo más probable es que Se vaya Porque el técnico Mientras que siga ese turco No va a jugar nunca A Cristian Cueva Mientras que siga ese turco Nunca lo va No lo va a perdonar Y ha hecho la cruz A no ser que Cambie de opinión Sería muy bueno Entonces el otro año ¿A dónde va a ir Cueva? Entonces yo creo que Yo creo que tendría que ver La posibilidad Peña Yo creo que sigue siendo Válido Sigue siendo Válido Peña Sigue siendo Válido Benavente Y Hurtado Que ahora ha vuelto a jugar El caballito Hurtado También puede jugar De enganche También puede jugar De enganche El caballito Entonces yo creo que Buscar esa A mí no me gusta mucho Hurtado No te gusta mucho No, no, no No me gusta mucho Yo siento que Hurtado No se calienta No te calienta No te calienta la antena No te calienta la chichi No te calienta la chichi No te calienta la chichi Como si Ahí está el señor A la chichi Ahí está el señor Correa A él sí le calienta la chichi Que me caliente la chichi Señor, ¿cómo está? Buenas noches ¿Qué tal, Carleto? ¿Cómo estás? Ahí lo veo A gran Ale Bernal Ahí por fin Se adignó de venir al programa Carlos Señor, ¿qué pasa? Cuando usted no viene Cuando usted no entra Y no va dentro, señor No coincidimos, señor Yo estaba el día El día martes ¿Qué pasa? O sea, usted no está de novio Como el otro Que No, ya pasamos a esa etapa, señor Ya este Señor Michael está en otra etapa Está queriendo Pasar a la fila De los casados Me dicen, ¿no? A la fila de los casados Menos al señor Centurrión Su sensei También de usted Creo que es, ¿no? No, tampoco No, no, no Ese señor No, no Ese señor Iba a entrar, Carlos, ¿no? Pero parece que para variar Tiene problemas con el fluido eléctrico No sé, ese señor, de verdad No sé en qué parte de San Juan del Urgancho vive Donde siempre se le va la luz, ¿no? De verdad Es una cosa Es una cosa extraña, Carlos Usted y Carla Torre han nacido Vive años en San Juan del Urgancho Y nunca le he podido decir a Carla Torre Estoy sin luz El señor en la pandemia Mil veces me ha dicho que está sin luz Ale, yo vivo en el asentamiento Humano 9 de febrero En el asentamiento humano 9 de febrero Escúchelo bien, señor Y a toda la gente terapista Y nunca se me va la luz Y no se me va la luz Y no se me va el agua Y no se me va el asentamiento humano, señor Pero eso sí Estamos al día, pues Estamos al día con el agua Pagamos puntualmente el recitivo Claro, claro Tiene que ser lo normal, ¿no es cierto? Lo normal es una En una gente responsable Los armitos de la casa Pagamos al día Claro, claro Pero no lo victimicen Ni lo ataquen en mancha Porque pelo, terapistas Sacan cara Y dice tres contra uno No, no, no Yo solamente digo Que siempre Tenemos nueve meses de pandemia Nueve meses que estamos En una etapa diferente De los nueve meses Este señor me ha dicho Que se le dio la luz Por lo menos Unas veinte veces De verdad Unas veinte veces Me ha dicho Que se le ha ido la luz Léete, léete Ese mensaje Ay, Julita Dice, más sano Es tan fácil apagar la luz Mandar foto Y decir Se fue la luz No, pues Pompi Dice No, pero te cuento una Ayer estuve con Estuve con Carlos Y el señor Sandro Centurión Salió desde su hermandad En un vivo Algo espectacular Algo extraordinario El señor Centurión Muy buena iniciativa Dio a conocer Su lado místico Su lado religioso De Moreno Así que Un saludo para él Porque la verdad Fue muy buena la nota Por lo menos A mí me gustó No sé si a Carlitos Lo salió No, está muy bien Si él es Está integrando La hermandad Del señor de los milagros Sí, aparte Eso La de San Martín de Porras También Esa es otra Esa es otra situación Eso no está en discusión Lo que está en discusión Acá es el tema De su luz Que como digo Carlos lo conozco Lo conozco muchos años A Señor de la Torre Y nunca De verdad La escuchaba decir Y al señor Que tiene recién En San Juan Le había hecho un año Creo, ¿no? Dos años Todos los días Se le va la luz Una cosa extraña De verdad Es una cosa extraña Y es tan salado Que la primera vez Que fue a vivir Porque por ahí A donde es libre Se salió el desagüe Ah, es verdad Sí, sí Por ahí también, claro Por ahí se rompió La cañerilla, ¿no? Estaba pidiendo Indemnización Y estaba pidiendo Indemnización, ¿no? Porque O sea Había llegado Dos días Se sale el desagüe Se rompe todo Y pedía Indemnización Increíble, ¿no? La gente dice Que yo le tengo envidia La gente dice Que yo le tengo envidia No le tengo envidia, señor Jamás No, no, no Yo soy su karma Yo soy el que lo enderezo Cuando se está choqueando Yo lo enderezo Para que no se me Para que no se me Le suba la espuma Por no decir otra cosa Yo lo ubico Yo lo ubico Porque Últimamente, pues Ricardo Como ha salido en Cable Cañete Ha salido en En TV En TV En TV En El Salvador Tiene despachos Internacionales Se desubica Claro, claro Entonces El tipo se le sube A la cabeza Pero haga lo mismo Con Cuevita Pues como dice Alex Dice bien Hay que No llamarlo Dejarlo En el banco En el banco De la reflexión Se le deja Para que el hombre Recapacite Piense Vea Diga Pucha Entonces Vuelva a la normalidad Vuelva a su Porque es que es buen jugador Nadie lo niega Pero tiene pues el síndrome De nuestros jugadores peruanos Mejor no De número Las situaciones Pero ya todos sabemos De qué pie Cogeamos Con el poco Para ti también Ricardo No debería llamarlo Cueva Yo creo que Por el momento No digo que ya lo sepulte Por el momento Que no lo llame Déjalo en el banco De la reflexión Para que el hombre Comience a pensar Comience a sentir Nostalgia Comience a sentir La falta de elogio La falta Porque en su momento Cuidado Y no sé si coincida Carlito conmigo Con esto En su momento La selección fue Cueva y 10 masa Ojo Esta selección Ah no pero Sí fue rankeado Cueva y 10 masa Entonces Fue rankeado Fue rankeado Tuvo su cuarto de obra Y acuérdate que Cuevita Nosotros cubrimos Acuérdate que En alianza Le dijo su chiquita ¿Te acuerdas o no? Así es El otro Mediocampista Que se fue Inmediatamente Se fue corriendo Que era muy bueno También Claro Cedrón 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 También lo chancaron También al pobre Cedrón Por gusto Pero mira Ricardo Pero él De alguna manera En su momento Se ganó Se ganó El titulado De la selección Se lo ganó Con actuaciones Se lo ganó Se lo ganó Tampoco hay que decirlo Que el hombre Por eso yo te decía Es exagerado Cuando se puso La batirroja Se la ganó Le fue bien Acuó Apareció Como todos lo queríamos Pero después ya Lamentablemente La fama ¿No? Se le dio otra vez Además sales Tú tienes que ser Condescendiente Porque el hombre Hace publicidad Sanito No lo puedes matar No es un jugador Este Como se dice Muy Regular y parejo No La cuestión mental O sea Empieza bien En todo club Y ahí se va ¿No? ¿Qué será? Es un tema mental ¿Cuál es la interpretación? Claro Viene humilde Viene humilde Viene humilde Alex Y de ahí le dan un poco de elogio Y boom Y por eso se pusieron Y por eso muchos de ellos Se pusieron celosos con la padula Sí Porque lo que pasó con la padula Fueron celos Fueron celos mediáticos Porque cuando llega la padula Todo el mundo La padula La padula La padula La padula Todos Las portadas Era la padula Todos Fueron la padula ¿Ya? Y esos celos mediáticos A veces terminan haciendo daño A la interna de un equipo De un club Además que ya había un antecedente Había pasado con Cristian Cueva Acuérdate del 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 Audio que se Filtró de dos Dos referentes Conversando ¿No? A ese no le des la pelota Y esas cosas ¿No? Entonces este Eso fue con Benavente Claro Por eso te digo Además que nosotros ya sabemos Ese tipo de cosas Se manejan aquí Y es que Es que Carlos Es cuestión Yo Yo No lo califico Estrictamente de argolla Sino que es la intimidad Que uno tiene Es como por ejemplo Campterapia Somos los cinco Y me voy a acollerar Somos los cinco De repente No, no Usted ya integra señores Ahí le pongo Ya la gente Lo identifica Mira Ricardo Correa No se dé doce Ya usted está Identificadísimo Ya está Identificadísimo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que llega un sexto Promocionado Granqueado Que viene SMD De acá Entonces En cierto modo Llega un momento Que no le jugamos El micrófono No O sea Te das cuenta Y no es que le tengamos Envidia Ni que lo veamos Superior Sino que es una cuestión Empática De los cinco Que ya han hecho Una especie De hermandad De logia Eso sucede siempre Es una cosa humana Es una cosa humana Claro Claro Sucede 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 Pero cuando no tienes Una buena base Ricardo Ah sí Cuando no tienes Una buena base Cuando no 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 O sea De chico No 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 O sea De chico Y ya Cuando de pronto Te viene todo eso Y si también No has tenido No Entonces De pronto Tienes todo eso Y de pronto Te vienen Otras cosas más Lo que contaba El profesor La Valle Cueva vivió en su casa De La Valle Claro En La Valle Dice que le hacía Le hacía caminar Porque sabía que era Medio así Este Para ubicarlo Le hacía caminar Tres, cuatro cuadras Para ir a tomar El carro Para irse a la Samaracom Todos los días Lo hacía caminar Y como que renegaba Porque siempre ha sido Muy alzado Es alzado el chato Pues no es alzado el chato Entonces Tenía esas cosas Siempre ¿Qué querías? ¿Tomar tu combi? Claro Te tomas una combi Más rápido No Yo soy Yo ya tenía más o menos Ya la gente La Samartín Ya lo tenía también Muy protegido Don Alberto Macías Ya lo había traído Ya sabía que él Era el que iba Ya uno ve Cuando sale de fútbol Ya uno ve Este va a pintar No va a pintar Este pinta No pinta Entonces ya se veía Que él iba a pintar Entonces Ya también se daba cuenta Este Cristian Cueva Que iba Que iba a destacar Que destacaba Sobre el resto de su compañero Pero no No tenía papagas Un año viviendo ahí Alex Pero no tenía papagas El taxi O es que Lavalle no quería No quería No quería Lavalle Lavalle no quería Justamente para hacerlo Para que se adecúe Para que pise tierra No se alce tanto Y así lo tuvo un año Vivió con Lavalle Por eso le tiene cariño Cristian Cueva Claro 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 ¿Ustedes qué opinan De Orlando Lavalle? Por ejemplo Para mí es un técnico Bastante Conocedor Sabedor De dirigir Diversas Etapas Etapas De categorías De futbolistas Pero sin embargo Nuestro país Está prácticamente Ignorado Nunca se le da una oportunidad En una selección O en cosas mayores Para poder Destacar ¿Sabe cuál es el problema? No tiene empresario No habla raro No habla raro No habla raro tampoco Esas son las cosas Yo cuento a veces Que he conversado Con mis amigos técnicos Le decía Compadre Cómprate un puntero láser Pon tu lacto Tu proyector Y dices Che viste Pero sí Anda Y vas a ver Tú consigues contrato Ja 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 Se reía Es verdad pues Es verdad Nunca había escuchado Esa palabra Che viste 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 Hay uno que dice Che pibe Che pibe Che pibe Che pibe Son Son medio No sé Esas palabras Pero sí Yo creo que Aquí lo Digamos El dejo Vende bastante ¿No? Pero si mira La anécdota Más costeante De estos caballeros Es la de Tano Bartoli ¿No? Al Tano Al Tano Lo entrevistan Y le preguntan Este Pero Tano Tú ya estás más de 30 años En el Perú ¿Por qué sigues hablando Como argentino? Che ¿Y de qué morfo? ¿De qué morfo? Ja 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 O sea Si me ponía la como Perú Morfo Morfo Le habían echado al tío Otro también Es la Pepa Y la Pepa También tiene como La Pepa Tiene como Cuatro nacionalidades Creo ¿No? Es boliviano También Es boliviano Es boliviano Igual Quiroga También tiene como 50 años Es el Perú Y sigue hablando Como argentino De repente De repente le preguntamos Y nos dice lo mismo ¿De qué morfo? ¿De qué morfo? ¿De qué morfo se habló Como peruano? Son situaciones que pasan ¿No? Igual cuando venía ¿Se acuerdan? Cuando venía Casiente Cuando venía También era un chiste Cuando venía Cuando venía A la selección Era un español Era ¿Te acuerdas? Que no sé Quién de los jugadores No Ale Magallones Se fue a hablar Vino como chileno También creo También Claro Chileno Canchita González Canchita González Vino a hablar Como chileno Escúchame No sé si viste Tú esa entrevista Estábamos entrevistando A Canchita Y comenzó a hablar Como chileno Y la placa La placa Que era de RPM Que ahora está De RPP Y ahora está En CMD Claro No aguantó la risa No aguantó la risa Y le digo Pero tenía dos días Que era en Chile Y ya hablaba Como chileno Dios Sí Esa es falta De personalidad Por eso Por eso Pasan este tipo De cosas Que se le sube La espuma Bueno Se le sube La espuma La cabeza Y porque Porque no tiene Personalidad pues hermano O sea Cuando yo he ido A Argentina Yo siempre hablaba Como peruano Por ejemplo Nuestro amigo En común Que es Andro Centurión Él hablaba Como colombiano Por ejemplo Sí o no O yo miento Claro No, no miento Entonces Y se ponía Su gorrito Y su chalina colombiana Entonces A mí me parece Eso me parece Falta de personalidad Tú tienes que Porque cuando tú sales Eres el representante De tu patria O sea De tu Perú Del país De donde tú eres Entonces Tienes que Identificarte como tal El gran Kiko Leda Que había Había vivido Tantos años En España Después Cuando vino Al Perú Que no tenía Dejo Pero ni un así Y a veces De ese en cuando Decía Bueno allá Se dice Chaval A los niños Pero nada más En cambio Acá un fulano Viaja dos días A Buenos Aires Y viene Che Viste Ay Dios mío Ahora Lo que yo estaba viendo Pero tú cuando viniste Tú cuando viniste De Brasil También decías Vosé Vosé Bah Para nada Para nada Y eso que las meninas Contagiaron Nada Para nada Oye pero Carlos Meninas Meninas No Meninas Mujer Mujer Estábamos Los tres Hemos estado En Brasil Pucha Eso sería inolvidable Nunca lo voy a olvidar La verdad que Eso Esa estadía Que tuvimos en Brasil Fue increíble Incluida Incluida Incluido Nuestro amigo Que lo agarró A patadas Bueno es que Es que es el tema También de la convivencia Por eso es que Ahora en la pandemia Este ha leído Muchas personas Ha habido mucho divorcio Ha habido mucho divorcio De verdad Porque uno Y también Se han contentado Y también Se han contentado Muchos Y también Se han adecuado Se han adecuado Muchos Porque Una cosa es Tener tu Estar casado Obviamente con tu pareja Pero cada uno Va por su lado Cada uno va por su lado Y se encuentran Algunos momentos No todo el día Acá Muchos han vivido Viven todo el día Están entonces Se han dado divorcio Entonces nosotros también Estábamos todo el día Prácticamente Juntos Íbamos al sitio Veníamos Almorzábamos Cenábamos Todos Lo hacíamos Juntos Entonces Cada quien tiene su carácter Entonces No todos Piensan lo mismo No hay respeto Pero Entonces Se han dado Se dieron divergencia Se dieron divergencia Y encima Y encima Llega Carlitos Y encima Llega la prometida De un amigo nuestro Y estuvo con nosotros ¿Te acuerdas o no? Sí, sí, sí Me acuerdo Bueno, bueno Lo dejamos ahí Mejor Vamos a leer comentarios Son las 8 y 49 De la noche Leemos los comentarios Fablito Peña Porque la gente Quiere hablar La gente Quiere decir Quiere también Dar sus opiniones ¿No? Quiere dar sus opiniones A ver Saludamos a la gente Ah Ahí está Ahí está Vamos Ricardo Correa Tú lo lees Diego Alonso G receta Dice Cuando nacía Papá Noel El tío Correa Ya envolvía regalos Ahí está Diego Lleguito Alonso Bien Diego Edison J Zavala González El oso Habla como argentino No lo he constatado Muy bien Pero voy a apretar Atención Vamos con los comentarios Pablito Denis Rojas Bernal habla como griego Él es el Salpinguiris Peruano Ajá Ese es Ese es Ese no la sabía Carlito Silvio Vidal El tío Correa Probó Bueno No lo puedo decir Porque soy medio Cucupato Pero sí Había una bebida Ya Es más Claro Así se llama La bebida Tiene que decir Acabas Acabas Te acuerdas Que había un jugador En cristal Que se llamaba Pingo Claro Volante Volante Y muchos querían Conocer a la hermana Sí, sí No Mininas Está mal En portugués Mininas Es mujer Allá en Brasil Por eso es que Obviamente Acá se conocen Mininos, gatos Esas cosas Pero allá Tenía otra connotación Listo Yacir Barraza Los corrige Que dice Mininas Son los gatos Hembras Señor Que ama No 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 Tiene otra connotación Allá Meninas Son damas Son las damas Son damas Las damas Claro Así la conozco Pero no hay Ojo Es meninas No hay mininas Mininas es el gato Ese gato que tiene usted ahorita Meninas 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 es otra cosa Ese es en Brasil Mejor diga Garotinho hermano Ya está Garotinho Manuel Torres Es verdad El dejo argentino Vende Si no miren el canal Que pasa el fútbol Perano Pura gente Del río de la plata Es verdad O de verdad Es verdad Y los que no son Y los que no son Hablan como ellos Sí Tienes que adaptarte Por eso yo Cuando Escucho fútbol Los partidos A veces cuando No nos pasan Escucho a Jorjito Changra Pues zorro pobre ¿No? Jorjito Changra Jorge Changra El popular Zorro pobre Yo sacaba cara Por changrita ¿Por qué? Porque cuando Eran los viajes A transmitir partidos A huacho Acá Allá Changra Cuando era para transmitir Por avión El Ejal ¿Qué es esto? No había respeto Ale Tú has sido también Ovación Así que tú conoces Esas historias ¿No? Porque Changrita Lo mandaban A la Chauchilla Y al otro Lo mandaban Viaje en camión ¿Qué es eso? A Changrita Lo mandaban a Tumbe Se iba en camión Hermano En camión Se iba Sí Hans Villanueva dice Señor Ricardo Trámite Correa Trámite ¿Está que me dé una duda? ¿Usted es el que envolvió Los regalos de los reyes maos? No, tampoco Todavía no estaba Todavía no estaba Tanto tampoco Tanto tampoco Vamos, Pablito Remi Ve tanta El tío Correa Fue a alquilar sombrías En playas brasileñas No, más bien fui a vender camisetas ¿Se acuerdan ustedes o no? Llegué con mi lote de camisetas De gamarrita Gamarrita Mi hermano Alex Mi hermano Alex Colaboró con una Camiseta Camiseta Carlos Preferí Preferí a otros A otros consagrados Que acá son consagrados Pero allá mangueaban Iban a robar Iban a Iban a Gorriarnos el almuerzo Mejor lo dejo ahí ¿Cómo se llama El trago El trago La caipirinha Esa caipirinha Me encantaba Esa caipirinha Esa caipirinha Esa caipirinha Esa caipirinha ¿No? Me acuerdo ¿Se acuerdan, Carlos? De la Torre Tomamos Hecho de la cachaza La cachaza Me indamos creo Nos metimos como cuatro Estaba ya Sí, sí, sí Ah, hecho Por la playa de Copacabana Por la playa de Copacabana No hubo esa playa Y eso que Alex es ronero Sí, no Me fue mal Con el tema De la caipirinha A mí una vez ahí Y te acuerdas Que tomaban Las bebidas Te daban en unas Tecnopornos Para mantenerla Estén helada No se caliente No se caliente Fernando Flores Palomino El oso te habla como croata Usted Usted ¿Verdad? Sí Bueno, cada quien tiene La gente Vigo Se va Carlos Godoy Confirmado Cueva se va a Alianza Lima Y jugará en segunda división Ahí está Carlito Godoy De la quinta Puede ser Buen dato Buen dato Manuel Pizarro El rey del pan 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 Ay, ay, ay La delincuencia está brava en Lima Le han robado el cuello Al señor Maikito Ministro del Interior Haga algo Por el señor Tech Adelante Clavito Y su pan 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 Mandelito Pizarro y bravo Estoy enfermo Igual que mi amigo Johan ¿Ah? Igualito Mi amigo Johan David Jara Sale ñato de Riz Y dice El tío Bernal Llevó su carpa a Brasil ¿Y por qué? ¿Cuál es la connotación ahí? Bueno No, lo que pasa es que Como me dicen que yo Paro en el aeropuerto Tengo mi carpa en el aeropuerto Como paramos siempre en el aeropuerto Con la llegada de los jugadores Por ese lado me dicen Aparte de la veterana ¿No, Carlito? Del aeropuerto, ¿no? Se ríe usted, Carlito Usted se ría Jehu Rodríguez El tío Bernal Borracho Veía a los tracas Como mujeres Harto tracas Y por eso es el tuyo Que estaba feliz por ahí Estaba feliz Harto tracas Tracas Harto triquitracas Había por ahí Johan GB El tío Correa Se fue con media Trailada de micas De Tintín Sport Sí, sí De Tintín Sport, hermano Claro, de Tintín De Tintín Internacional Carleto Lo curioso es que En el Mundial Vendí dos, tres camisetas Pero en Lima Las vendí todas Cuando regresé Acá compraban todas Acá Acá las vendí todas Tú dijiste Que las habías traído De Brasil Por supuesto Por supuesto No dije de qué cuadra Pero dije de Brasil Así que ya estaba Con la yuca J.C. Robles Señor Correa Cuente cómo es ser celeste En un barrio Que es blanqueazul Muy buena pregunta Mira, G Te voy a responder A ver No te creas Acá también hay bastantes cremas Sino que están Un poco encubiertos Pero hay cremas Celeste desde Bastante Bastante pequeño Desde cuando Cristal Tenía en la selección Cinco titulares Y te los nombro Rubiño Campos La Torre Miflin Y Gallardo Cinco titulares En la selección peruana Cuando era selección Cuidado Así que Lo de Cristal Mira lo que dice Teodoro Yagire Pues no puede Vamos Teodoro Esos señores No fueron a trabajar Fueron a pasearse Con las minis No, no, no Sí, hemos ido a trabajar No, sí, sí Hemos hecho De verdad Hemos hecho Por lo menos Una cantidad de notas A personajes Eran más de 50 personajes Hemos hecho Un chambón Invítalos a YouTube Invítalos a YouTube Claro Hay cantidad De personajes Que hemos tenido Hemos tenido A Dunga Ronaldo Bora Milutinovi Incluso ahora Cuando llegó Joseph Blatter Cuando llegó Joseph Blatter Al chileno Zamorano A Reinaldo Rueda A Reinaldo Rueda Estaba llegó por ahí Listo Estoico Campos Al grandazo Que entrevisté El moreno Ah, Río Ferdinand Río Ferdinand No, no De los colombianos A mí nos entrevistaba A los colombianos Y te acuerdas Fuimos cuando jugaron Sus pulbitos ¿De ahí lo encontraste Una vez también ¿Te acuerdas A Davison O fue al otro? No, a Río Ferdinand Fuimos a Holanda A la concentración De Holanda Fuimos No, Alex Alex Fue este Cuando salí Estábamos en un partido Y pasó uno Era No, no era No era Davison Era el otro El otro ¿De Holanda? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero ya era ex jugador Pues era ex jugador Ah, ya Sí, sí, sí Sí, ya Claro Winter puede ser algo así Me parece Yo no me voy a olvidar Me acuerdo que Mira ¿Te acuerdas? En la En el Cuando llovió Fuimos a una Conferencia de jugadores De Argentina Y Brasil Estaba la torre Estaba Córdoba Oscar Córdoba El colombiano Estaba el Beto Acosta ¿Te acuerdas? El argentino El Beto Acosta Claro, claro El paraguas se subía Para arriba ¿Te acuerdas? A tal punto A tal punto De que Un día así De la nada Llegamos Y nos habían cerrado Nos habían puesto rejas En todo el lugar Donde nosotros Hacíamos nuestras entrevistas A los A los grandes jugadores O sea La FIFA Nos cerró A pedido De los medios Que tenían Derecho de transmisión Aquí La FIFA Nos cerró Porque nosotros Le hacíamos entrevistas A todos ¿No es cierto? A todas esas figuras Que llegaban al hotel La FIFA Siempre contrata un hotel Y ahí lleva Todas sus figuras Claro El porte Copacabana Estaba al frente ¿Te acuerdas? Claro Y al inicio Nosotros En la puerta Le hacíamos a las figuras Pero después Creo que pasando Dos, tres días Cerraron Todo el video Y pusieron Todas las vallas metálicas Para que nosotros No podamos entrevistarlos Ya se dieron cuenta ¿No? Claro ¿Te acuerdas cuando entramos Cuando entramos Fuimos al lugar De la Porque éramos prensa Nosotros éramos prensa No acreditada No teníamos derechos Fuimos al tema De la prensa acreditada ¿No? ¿Te acuerdas que fuimos Al lugar? Nos metimos Decía la peruana A Barretiuca Y Maracaná Y Maracaná También Y Maracaná También lo pagamos Y estamos a risco estoico ¿Te acuerdas que habló Con nosotros Hablando de 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 Campos También estuvo El El Cheripe Después nos cerraron También ahí la puerta ¿No es cierto? Cerraron Después nos dejaron entrar Un colega peruano Dijo que hacen acá Y nos quiso Como si Tirar dedos ¿Te acuerdas? Porque se sorprendió Que tenían los derechos ¿Qué hacen acá ustedes? Y ya acá Estamos ¿Qué vamos a hacer acá? Inviten a los terapistas Al YouTube Donde pusimos Todas esas notas Para que vean Para que Ah, eso está En Perú Sport Está también En Sandro Centurión En el canal YouTube El señor Centurión Está todo Ahora Lo que a mí Más me sorprendió Fue la simpleza La sencillez De Hugo Sánchez Ah, Hugo Sánchez Nos lo topamos Ah, Hugo Sánchez Lo agarramos allá En todo de azúcar Me tomó En todo de azúcar Y todo Y me atendió Y estaba con su esposa Y yo Cuando regresé a Lima Decía Pucha madre He estado con Hugo Sánchez Y acá tengo que rogarle Una entrevista A Toñito González Pucha madre No me cabía en la cabeza No me cabía en la cabeza Con todas sus cobradillas No le han ganado a nadie Y tienes a Hugo Sánchez Tremendo Goleador Conversando con uno De tú a tú Como amigo Y vienes acá A un Casi digo Pesuñento Casi digo A un NN A querernos entrevistar Y todavía se pone en plan En fin Las cosas que pasan Lo que le he dicho Yo he entrevistado a Hugo Sánchez Así como yo Cuando la vez pasada A alguien Se negó Yo he entrevistado a Ronaldo Compadre ¿Qué pasa? Le dije Lógico Lógico Pero son cosas Son cosas Son cosas grandes No mentira 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 Esas cosas no Bueno ya Bueno Uno Eso queda para Queda para Para ti No Se recuerda Queda para ti Se recuerda No En ese tiempo ¿Te acuerdas Que no le iba bien Al técnico de Brasil Y ahí le entrevistamos A Dunga Muy amable Se quedó Todo el tiempo Habló con nosotros Y él fue el que asumió El cargo De la selección No claro Por Escolari Por Escolari Agarro Remi El señor Centurio No Sandro hizo Sandro hizo Unas grandes Previas En los partidos ¿Sabes que Sandro Tiene la La chispa Para esas cosas Hizo muy grandes Alas De los partidos Porque nos metíamos Alrededor del Maracaná Y hubo muchos partidos En el Maracaná Y él ha hecho Muy buenas previas O sea Todo eso también está colgado En esa previa Un brasileño Lo cargó Es bravo El otro día Alex Estaba yo haciendo Una descripción De Sandro Centurión Y igual La voy a compartir Con Carlos Contigo De repente No le escucharon Decía El tema de Sandro Es que Sandro Siempre quiso ser Reportero Por supuesto Ahora está mucho mejor ¿No? Pero lo suyo Eran las previas Lo suyo Eran programas de salsa Lo suyo Era farándula Lo desperdiciaron Tontamente A Sandro Que pudo haber rendido Mucho más Conmigo se iba a Casma Todos los fines de semana Y hacía su salsa Salsa Salsabor 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 Así La hacía bien Eso era lo suyo Pero el hombre a la fuerza Y el tío también Que a la fuerza Lo quería hacer reportero Y entonces Eso era lo que Pero sí Ya después El hombre se ha documentado Pero Claro pero Esas antes Esas previas Muy buenas Muy buenas A las alemanas La fastidiaba Él metía su cosa O sea que tenía mucha A veces Ni te entendían El idioma del fútbol Es universal ¿Te acuerdas que salíamos Por internet En directo En las tardes? Desde el hotel ¿Te acuerdas o no? Claro Salíamos para Lima Claro porque en ese momento Todavía no había Esto de las redes Que es tan fuerte ahora No había No estaba el mago Pablito Peña Pues con Pablito Vamos Vámonos a Catar Vas a ver Todo lo que Destrozamos Ah no Pablito Peña ¿Te acuerdas? Esa chinita El chifo Esa lesquita Esa que Comprábamos Para la cena ¿No? Claro Pero era como Un carro Porque no era El normal de acá No era diferente Carlos Diferente Era como Pero no era El normal de acá Junior Arroyo Dice Con razón Patina Tanto Sentujé Esto no era Lo suyo No tampoco Tampoco Ya no me aprendió Ya aprendió Ya se dedicó Ya se documentó Ahora sí Pero en un principio Me parece que Se hizo reportero Casi a la fuerza Casi a la fuerza A ver Bueno Fan Fan No Fan Dice Sentujé El número uno De las Saltotecas Bailarín Efe Bailarín Pedro Méndez Sentujé Ahora estafa Equipo recién Ascendido Lo dejo ahí ¿Otra vez? ¿Otra vez 40.000 razones? 40.000 ¿Ah? Pata Guzmán Barrón Dice Yo solo vi Que entrevistaron Adalesca De Unión Guarana Esa también Fue muy buena ¿No? Claro Y Senturión Senturión Ha entrevistado A varios Adalesca Ha entrevistado A la Thalía de Ovación También A la Thalía de Ovación ¿Te acuerdas? A la Thalía de Ovación ¿No? A la Francesca de Manchay También 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 Bravo Es ese señor Y a ver Seguimos Dennis Rojas Dice Tío Pompín Es verdad que se paseaba Con Tunga Por las playas Y pasaba La chibola De 60 Para arriba Estaba más figura Estaba más ¿Cuánto ha pasado? Han pasado 6 años Estaba más figura Y verdad De verdad Ese prejuicio Se debe romper En Brasil Y en Argentina Justamente Las chicas Que dice De 60 De 40 50 60 Están con hilo dental Sin problemas Están con hilo dental Hermano Aquí nomás No Que esto Que el otro No Se pone en este Chor grande No Hans Villena Hans Villena dice Señor Verdal ¿Cuándo se pasa Por el show deportivo Con Trisano? ¿Has hecho un programa Con Trisano? No lo puedo decir Me puso Me puso al centro La vez pasada No Pero con cariño Con cariño Con buena Tengo una chapa Para Lucho Pero no la podemos decir Porque lo Lo dejo ahí Lo dejo ahí Seguimos 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 Vamos dale Dale Pablito Nick Sandoval Bojorquez Centujé El terror De los zampais De la farándula Centujé También entrevistó A Daisy Araujo Y a Irina Grandes En la Copa América Del 2011 Estuve ahí Otro Pablito Peña Si está atento Tiene mis fotos Ahí con las dos Tiene mis fotos Ahí agarrando Esa es su bella galería La famosa Bella galería El señor Correa La famosa Bella galería Silvio Vidal Dice Oye Hay un perro Debe ser su mascota Silvio Vidal Entrevistaban En playas nudistas No tuve la suerte De ir Me hubiera querido ir No 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 Era Era Tanga Así brava Pero no No tanto También No calatas Tampoco Ahí está Ahí está Y ahí está Carlitos La torre Ahí está Ahí está La prueba El fenómeno Ahí está Ahí está Carlitos Presente ¿Sabes qué me hace Sabes qué me hace acordar Cuando Mourinho Mourinho Para destrozarlo A Cristiano Dijo Por si acaso Yo entrené Al verdadero Ronaldo Que desgraciado No Pero ese es Ronaldo Tiene su pilates Tiene su pilates Este es el fenómeno Es el fenómeno Dios mío Estará gordo Ahora ya Es otra persona Parece Pero Cuando jugó al fútbol Fue un extraordinario Dios mío El fenómeno Ronaldo ¿No? Qué bien Padrito Peña Ese es el hotel Que estábamos mencionando Pues el hotel famoso Que estamos diciendo Ese es el hotel famoso Que estábamos Ahí está El que está tomándose Las fotos es André El hijo de Martín Fernández El hijo del cura El hijo del cura Martín Fernández André Claro Ahí está Conmigo Ahí está Me compare Hugo Sánchez Tremendo Ese es para Cuando iba El pavo de azúcar Ahí lo entrevistamos A Hugo Sánchez Claro El gran Hugo Sánchez Tenemos también Este Entrevistado ¿Te acuerdas A la Miss Miss Mundo Carlos La mexicana Inés Inés Sáenz Inés Sáenz Inés Sáenz También la entrevistamos Estaba de comentarista Inés ¿No? Claro Entrevistamos Bueno A cantidad Cuando iban a la También al Tito A Fría Pero Carlos También le sacamos Una palabrita A Pelegrini Ah Pelegrini Claro Pelegrini Carlos pero tú Tú te pones a pensar Ves Cable En cierto modo En ese momento Todavía era un Un medio joven Claro Se dio el lujo Y se dio el lujo De enviar Cinco Cinco reporteros Al Mundial de Brasil Dos mil catorce Eso fue otra cosa Eso fue otra cosa No y no Y la gente No lo No lo asimilaba En un momento No cinco Estábamos ahí Pero bueno Este Fue unas Una situación Que marcó mucho Después ahora Ya el nombre Que ha pegado Ya ha quedado Ahora fíjate Fíjate Alex y Carlos Que fueron los pioneros Los abanderados Adelante Fue una idea Sensacional Esa de alquilar Una casa Eso fue Creo lo mejor De la Una idea Pero brillante Alquilar una casa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En la playa En los fanfests El hombre era Eso era lo suyo En ese momento Claro Claro Eso era lo suyo Ahí está Era muy bueno Para las previas Carlos Tenemos que Tiene mucha chispa Tiene muchos recursos Eso sí Lo Y tenía pelo En ese momento No tenía pelo En ese momento Ahora ya Se la descosió La gorra El señor Sí Ahí está Con los argentinos Fastidiándolos Vamos a escuchar Vamos a escuchar Un poquito Estamos copando río Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Usted está El pedo Está tranquilo No Estoy perfecto Perfecto Estoy perfecto No Pogí unas Tres Cuatro Poteales Nada más Nada más Lo que pasa en río Queda en río 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 No se vaya Se está recusando Aquí estamos No, Brasil Por ahí he visto a sus amigos A su compatriota Hugo Sánchez Ya lo vio Sí, sí ¿Ya lo he visto por ahí? No, ya está bien viejo No lo ha picado todavía No lo ha picado No, no, no No vaya a picar Eso sí Eso sí Muy bonito El jugo de azúcar Sí Es el jugo de azúcar La última Ahí está Tenemos audio Audio Audio, a ver audios Audios No, Poblito Bueno, ahí está entonces Ahí está entonces Este No, no En Brasil la hemos rompido La rompimos La rompimos La rompimos ¿No? A mi cumpa le han dicho Este Arroz chaufa ¿O qué? Arroz con pollo ¿O qué? Arroz con pollo ¿Por qué? No, pues No, pues ¿Por qué? No, pues En la casa En casa Mucho de la cuchara No tiene Bueno, te he dicho Arroz No, arroz chaufa No Arroz con pollo Sí, sí Oye, hablando de arroz chaufa ¿Te acuerdas cuando llegábamos En la noche ya Para ir a la casa Y había una especie De ambulante afuera Una china Un chino No, es lo que te estoy diciendo La china La chinita Pero era No era el chaufa Era como un tallarín Pero el tallarín saltado De que es acá Pero más crudo ¿No? Y no era con la Con el jugo Que lo hacen acá No, ese chifita El tallarín rico acá Y en la mañana saliendo Su jugo En la pobería Ese frango Ese frango a la brasa También muy bueno Ese frango a la brasa De pollo No frango Uno que es pollero Estaba Ese cuartito ahí Chiquito rico Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno, nos hemos pasado La hora hablando De los anécdotas Ahí en Brasil Ya para cerrar Este Todavía Hay alguno Un día, ¿no? Un día nada más Para recuperar A Mauricio Montes No se sabe El parte médico O si no Iría sin un nueve El Ayacucho Fútbol Club ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, a Murrugarra También le va a hacer Bastante, bastante Falta Porque ese jugador Se había acoplado Y era más o menos El eje, la manija Del conjunto ayacuchano Y eso le va a traer Perjuicio Creo que Mosquera Va a sacar mucho provecho De esas dos ausencias Vamos a ver Mosquera tiene que sellar Esta situación Para de una vez Jugar contra los cremas Y a ver qué pasa ¿No? Pero Tú dijiste bien ayer, Carlos No está descartado El Ayacucho todavía A despecho De las bajas A despecho De Que quizás Tenga menos experiencia Jugando este tipo De finales Semifinales Pero creo que todavía La llave está abierta Ligeramente Cristal tiene la ventaja De los dos resultados Lo señalabas bien Empate o victoria Pero Los partidos Hay que jugarlos Así que ojalá Que pongan ¿Quién es el árbitro? ¿Ya lo designaron? Mañana sale Mañana sale el árbitro Mañana sale el árbitro Ahora A mí me han mandado De verdad Me han mandado El video Con el tema De la De la forma Como se Se daba La El pase a la final Yo mencioné Que no había diferencia De goles Erróneamente Si hay diferencia De goles Si hay Pero no hay diferencia De gol de visita No, no hay Eso que no hay gol de visita Pero si hay diferencia De goles O sea Si valía Si valía Si vale Porque yo dije Este El día Hace dos días Que si Que no había Porque me habían mencionado Eso La verdad Que me Fue errónea La 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 situación Si vale la diferencia De goles Y si hay paridad En otras palabras Este Disculpa Si hay paridad Si por ejemplo Gana El día Sábado Ayacucho Dos a uno Van directamente A penales No hay suplementarios No hay suplementarios Perfecto No hay suplementarios Van directo A A penales Así que vamos a Pero si le Gana tres a uno Pasa Ayacucho Claro Si le gana Ayacucho Tres a uno Cristal Así es El gol arriba Que tiene Y por ejemplo También si Cristal Gana Si Ayacucho Gana un a cero Se irían también A penales Así es Porque dos a uno Guardarían En diferencia Y si Cristal Empata Pasaría Cristal Claro Si Cristal Empata Pasa 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 Lo de Montes Si vamos a ver Ojalá Ojalá Que pueda estar Porque si no Perdería un jugador Importante Ayacucho Claro Pero tampoco Lo puede Tampoco lo puede Sacrificar Y no ponerlo Al cien por ciento Este partido Es para gente Al cien por ciento Carlos Y tú lo sabes Muy bien Y Alex Y si lo vas a poner A media caña Si bien es cierto Mosquera No es de eso Pero yo como técnico Lo aseguro Primero La primera Y para afuera Entonces No y como se lesiona Como se lesiona A Montes No se lesiona Por un tema De falta No se lesiona Por ir a Evitar la salida Él forza la jugada Él forza la jugada Él forza la jugada Pero esa pregunta Es del desgaste Son muchos partidos Que han tenido Los jugadores Y la edad Que tiene también Claro Pero hoy decía Michael De que Él tiene información De que Él ha pedido Infiltrarse No sé hasta qué punto También será Esa posibilidad Y no se quiere Perder este partido Porque sabe Que van a entrar En la gloria También De jugar Una final Por un título Este Esta es la Última posibilidad Para Montes De poder lograr Un título Entonces Y para muchos De ellos Que seguramente Si están en el Ayacucho No van a poder lograrlo Tendrían que venir A clubes como Cristal Como Alianza Como La U Bueno ya cuando Alianza vuelva nuevamente Ahora les comento algo Para que ustedes Lo opinen también Este Alex y Carlos Cuando Es figura Solís En Cristal Después del 2 a 0 Saca dos goles Que hubiera sido El empate Y después viene el palo Y todo eso Pero si tú tienes A un arquero Que es figura Significa que tu defensa No es buena Porque si le llegan A la nariz Si le llegan A los manos a manos Todo el mundo Alagaba por ejemplo En el caso de Alianza San Leao San Leao San Leao Pero nadie se daba cuenta Que si era San Leao Era pera Porque todo el mundo Entraba como en su casa Como a la cocina Y se agarraba En los manos a manos Con Leao Y Leao Era figura Igualito en el caso De Solís Si tu arquero Es figura Es porque tu defensa No es confiable Así de simple Así de simple No puede ser figura No puede ser figura Ahora Ahora hablas esto De Leao Y que mal ha terminado Leao Que mal terminó Su carrera Que pena El comando El comando Le mandó un comunicado También pidiéndole Claro El y cruzado El y cruzado Los dos Han salido De Alianza Lima Y que pena Que termine de esta manera Porque hasta el año Hasta el 2019 Era San Leao Pues Era San Leao Por supuesto Era San Leao Bien Vamos a leer los últimos comentarios Ahora si vamos a leer Los últimos comentarios De Paulito Peña Por favor Leemos los últimos comentarios Porque ya estamos casi Terminando el programa Para que la gente se active A ver Que comentarios Quiero comentarios Edison Zavala El tío Pacho Está preocupado Ya no confía en Cristal Ah Ya no confías en Cristal Dice Seguimos Seguimos Si te molesta Edison Yo estoy esperando el partido Con los cremas Bueno ojalá que no digas Ya que es Es un trámite Gerson Bullion Porque eso molestó Eso molestó A la gente de Ayacucho Y ya sabe lo que pasó Cristal tiene una defensa Más mala También tienen que reforzar Si no Otro barcelonazo Más va a haber A ver Ahí está Gerson Bullion Que siempre está con nosotros Iván Salas El comando Le mandó un comunicado San Leao Para que deje Una propina Para Chocolatada Bien Ahí está Iván Salas Seguimos Paulito Peña Henry Miones El number El number Este es el número dos De Sudamérica No se corre como otros Lo dejo ahí El number Tú ¿No? El number tú Ahí Ahí si hubiera sido Y si hubiera sido Y si hubiera ido De ese full Seguro le quitaba el título De uno De Pompín Apúntenme La actividad Para la actividad social Ahí está Henry Miones Apúntalo Apúntalo Está apuntado Pabloito Peña Está apuntado Pata Guzmán Ese Montes Ya debe retirarse Está estafando En el fútbol Esto yo creo que es Su última temporada Pero no No está estafando Montes Siempre En los últimos años No lo ha hecho bien Muy profesional De 12 goles Claro Claro Edison Zavala El oso ya no regresó Desde que le descubrieron Que se depilaba Las cejas Ah Buen detalle No me había percatado Eso ¿Tú Ricardo ¿Te has depilado Las cejas alguna vez? Yo le voy al decal Sacarle Yo te he contado Las anécdotas De un vecino Yo no me caso Por esa situación Bueno Iván Sala Montes se lesiona Por anciano Dice No No es por anciano Es por mucho desgaste Muchos partidos Dos semifinales Por eso que la U Va a llegar La U va a llegar Bien Aparece a final Apiladito Y Montes ha jugado Todos los partidos Del campeonato Me parece Claro Todos los partidos Ha jugado Todos los partidos Del campeonato Denis Martínez Buenas noches ¿Qué pasó con Chentu? Sigue festejando El cumpleaños De San Martincito Bueno Bueno Sí, sí Sí está Ávila Castillo Tío Pacho No seas soberbio No es de puro trámite Señor Seguimos Seguimos con los comentarios Pablito Luis Enrique Guía El partido Va a ser muy complicado Este sábado Contra Ayacucho Pero gana Cristal Quiero mi cumple adelantada El 15 de diciembre Saludos Ahí está ¿Con quién tenés la foto? Con Lucho Lozano Ja ja Luis Enrique Guía ¿Con quién tenés la foto? Con Corso Con Corso Con Corso, ¿no? Parece Corso Parece azúcar Yacir Barrasa El oso Se vio con copieta Por su look De Diego Barber Por eso no entra Ah Bien Listo Pablito Peña Vamos con los frejoles Para que toda la gente Ayer de conversiones a gas Roy Nilsack Atención De lunes a sábado 990-2678-42 Roy Nilsack Si quieres ahorrar en gasolina Cámbiate a GNV o GLP 45 de la avenida San Martín En San Juan del Urigancho Y Pollería El Fogón del Rey Delivery De lunes a domingo Llámenos al 0130-55006-945-2832-75 Pollería El Fogón del Rey Avenida O para del mercado En la avenida Central Lavandería Centuge Una empresa líder Lavando para usted Lavandería Centuge Llame al 9930-906-78 Fotoclaw Las mejores marcas de cámaras Están en Fotoclaw 991-50-64-38 Fotoclaw Y la mejor ropa deportiva Está en Tintín Sport 95502-1235 946-30-50-34 Tintín Sport Marcamos la diferencia en ropa Atendemos a provincias también Y sea con oeste automotriz Lo mejor en planchado Y pintura al horno Para tu carrito Sea con oeste automotriz 992-85-7300 Te deja tu carro Como de fábrica Sea con oeste automotriz Desinfectante sanito Mata el noventa Mata el virus En un noventa y nueve Punto nueve por ciento Desinfectante sanito Síguenos en redes sociales Alex Así es Síguenos en redes sociales Como ProPerú Oficiala Tiene que llevarlo siempre En su maletín En su cartera A las damas En su mochila Es indispensable Tremendo producto Del doctor Pro Sanito Sanito Para todo el mundo Ambrogues se dijo Iría a la gloria Las mejores hamburguesas caseras Y los jugos hechos De frutas frescas Llame ahora Todavía tienes tiempo Hasta las once Delivery De nueve Nueve setenta y nueve Noventa y dos Noventa y ocho Treinta y ocho Hamburguesería y juguería A la gloria Que reí Con un hamburguesón A esta hora de la noche Ahorita me voy Ahorita me voy a comer Mi hamburguesita Y transporte de carga Segovia Especialistas en transporte De carga pesada Con camiones y grúas Llame al nueve Noventa y cuatro Cero dos Cero uno Treinta y cinco Transporte de carga Segovia porque somos Los especialistas Friki Y el mundo mágico De rubí En Friki Cochesías Andadores Mecedoras Y pedicunas Para bebé Todos los accesorios De las mejores marcas Friki Llame al Cero uno Cuatro treinta y uno Treinta y dos Cero cinco Nueve Noventa y siete Ocho Y uno Treinta y siete Cincuenta y nueve Friki Y muy pronto En San Juan de Lurigancho Gran apertura De Cabío El biomarket Con los mejores productos Orgánicos y naturales Cabío Ahí encontrarás Todo lo que necesitas Para un estilo de vida Saludable Cabío Muy pronto En San Juan Cabío Cabío Apusten Cabío Para todo el mundo Y el Grito Tienda El Grito Tienda Los mejores politos rocamboleros En el Grito Tienda Girón Camarás 1011 Están 121 Plaza Francia El Grito Tienda Bien compañeros Nos vamos Nos encontramos mañana Cuídense mucho Saludos a todos los abonados Y gracias por su comentario A veces no se pueden poner a todos Gracias Chao 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 Chao